Hola amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video Ustedes se estarán preguntando que es esto, lo que hay aquí detrás mío Como ya habrán visto aquí en el título del video El tema de hoy es que les quiero compartir mis camisetas futboleras En otros países les dirán casacas, las t-shirts futboleras Entonces es por eso que las tengo aquí, las tengo que ordenar Les mostraré algunas de las que he tenido en mi vida como aficionado a este deporte Fútbol, microfútbol, etcétera Esto yo lo grabé en compañía de mi mascótica Que está ahí Ya se me cayó el celular una vez Así que no va a volver a pasar Bueno, así que pues Creo que la introducción es simple Pues ya saben de qué les voy a hablar No tiene mucho misterio de lo que les voy a hablar Entonces pues Ah, pues les iremos usando las camisetas Porque las tengo y algunas pues tienen una historia De cómo llegaron a mí y así Porque no todas las he comprado Algunas me las han regalado Entonces quédense aquí en este video Para que Para compartirles Para que sepan Algo de la historia de estas Muchachas Así que Empecemos con este video Bueno y para iniciar Quiero mostrarles primero Las tengo ordenitas Por secciones ¿Listo? Entonces para iniciar les mostraré Camisetas de equipos Así Compré esas camisetas Porque me gustaron Y también porque me gustan Esos equipos Entonces vamos con la primera Y bueno Para iniciar pues Les quiero mostrar esta camiseta Es que La lavé Porque Pues hace poquito La usé Entonces pues obviamente Se ensució Entonces la primera Es esta Del Barcelona Para que la vean Contemplenla Pues esa camiseta Tiene una historia Pues La resumiré Es muy breve La tengo pues Porque cuando era pequeño Cuando era un niño Chiquito Me gustaba mucho El equipo de Barcelona De España Y entonces pues Me compraron Esa camiseta Y la usé Y la he usado En varios campeonatos Donde he participado Entonces pues me gusta Esa camiseta Es muy especial Para mí Porque la tengo Desde chiquitín Antes me quedaba Así toda grande Total Ahorita ya no tanto Porque igual yo soy pequeño Pero pues Ya no me queda Tan grande La siguiente camiseta Que ustedes dirán Y se pondrán A discutir No pero Nicolás Que pasa La siguiente camiseta Es esta La del Real Madrid Así es amigos míos Y ustedes dirán Pero por qué tienen Una camiseta Del Barco Y una del Real Madrid No 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 Eso no puede Eso no puede ser No puede ser Y pues si Aquí ha sucedido Y lo que pasa Es que cuando Como dije anteriormente Cuando era niño Era hincha del Barcelona Pero fui creciendo Fui creciendo Y conocí este equipo El Real Madrid Y pues me llamó La atención Y me empezó a gustar Y me quedó gustando Este equipo Real Madrid Es por eso que la tengo Y también con esta Participo en muchos campeonatos La siguiente camiseta Es esta Del Borussia Dortmund También la tengo Desde Uy La tengo hace un par de años Ya Y pues por qué La tengo Porque también Conocí a este equipo Después de conocer Al Barcelona Conocí este equipo Llamado Borussia Dortmund De Alemania Y pues me gusta mucho Un jugador que hay ahí Que se llama Marco Reus Me gusta mucho Como juega Y es por eso que tengo Esta camiseta Como alcanzan a ver aquí Este ladito Les mostraré Ya unas camisetas Del fútbol colombiano Bueno una Una que es del equipo Del que soy hincha Del que me gusta Aquí Del fútbol colombiano Entonces la primera Camiseta Que les voy a mostrar Oh si La camiseta Del América De Cali Por si se lo preguntaban Soy hincha Del América Cuando tenía Tres estrellas Ahora tiene 14 Y Esta si la compré Yo Quería tener Esta si me queda Grandecita Porque Quería tener La camiseta Del América Si o si Cuando la compré Y pues no había más Y solo que ahora Esta grandecita Yo dije No importa Me la llevo Y la compré Y ahí está Y ahí sigue conmigo También tenía Otra de la América Pero esa ya me quedó Muy pequeña Muy 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 De paseo pequeña Y esa era Por allá Del año 2012 Creo Que esa era La del 2000 Ah no perdón Esa era La del 2013 O del 2014 Y pues ya me quedó Pequena Y ya no la tengo Pero ahora tengo Esta la nueva Bueno una de las más recientes Con la Cuando cambiaron El diablito Por la Y pues Creo que con esta Camiseta Pero sin nada Sino con el diablito Ganaron La estrella en 14 Así que Muy bonita Muy bonita La camiseta Vean estos detalles Muy pro Y esto así que Verapoca Es que jugo En la América Y obviamente Si hablamos De equipos de fútbol Obviamente No puede En mi clóset No puede faltar La de La de La selección Colombia En la que Desde el año 2013 2014 Si no estoy mal 2012 2013 Perdón Y pues Inminatorias Y la tengo Obviamente No puede faltar Y también La tengo En colorcito azul Que esta Esta si es Más reciente Es la del 2018 Copa mundial 2018 Aquí está FIFA Tal Todo La azulita También la tengo Esta me gusta más Bueno la amarilla También me gusta más Pero entonces De un tiempo para acá La amarilla Que están sacando Ahorita Pues no me parece Muy bonita Me está gustando más El segundo uniforme Dejen sus comentarios Ahí abajito A ver si ustedes Piensan lo mismo Si ahorita Las que están sacando Son mejores Las de Las de Visitante Que las de Locaje Pues a mi me aparece Por ejemplo Vean esta azulita Está muy chévere Bueno y ahora Siguen las camisetas De Jugador Las que uso Como jugador No ya creo Sino de Jugadores Número 15 Dice Nicolás Ahí está Ahí está También dice Silvestre Arenas ¿Por qué? Porque Soy muy especial Para mí Y va de la mano Con un buzo De arquero Que es esta Y ya ahorita Se las canto Va de la mano Con ese buzo Porque cuando Me la dieron Eso fue Para el año 2014 Cuando jugaba Intercolegiados Yo era el arquero Del Sugamuxi Del colegio Sugamuxi Y pues El colegio Que quedó campeón En ese año Fue el Silvestre Arenas Y ellos Pues necesitaban Ya refuerzos Para la siguiente fase Ya representando A los jugamos Y dentro De esos dos refuerzos Que necesitaban llevar Llegaron a un amigo También de Sugamuxi Que se llama Camilo Reijal Que juega demasiado Muchísimo juega Y A mí Entonces Hicieron un cuadrangular Con otros equipos Y ahí nos probaron Bueno A él ya lo habían llamado Muchísimo antes Y en ese cuadrangular Me llevaron Me llamaron Y me probaron Y pues Ahí quedé como refuerzo Y pues Este fue el uniforme Que sacamos Para representar A Sugamuxi A los colegios De Sugamuxi Entonces pues También es muy bonito Y es del Chelsea Miren Del Chelsea La siguiente camiseta Es Esta Con el número 11 Dice Nicolás Número 11 Veanla Veanla Vean esta Grado de epicidad Pues esta camiseta Me gusta mucho Porque Cuando yo estaba Estudiando en escena Esta es de Corinthians Vean Del Corinthians Esa era Cuando yo estudiaba En escena Medios audiovisuales Producción De medios audiovisuales Y pues Conocí gente Muy asombrosa Y aprendí muchas cosas Y fue como Un punto de giro En mi vida Cuando entré Estudiar allá Y pues Conservó Esta camiseta Este busito De jugador La siguiente La que le sigue Es esta Pues el estampado No está muy pro Pero Es esta Número 20 Número 20 Nicolás Esperen 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 Quieten Eso es Listo Ahí Ahí me paro Un poquito Listo 20 Nicolás Esta camiseta Es de Croacia La del mundial Esa camiseta Me gusta mucho Porque Fue cuando Participamos En un Tornel Microfutbol En la Baranza Grande Jugamos Allá Un Tornel Y pues Ese fue El uniforme Que sacamos Junto A mis amigos Veanlo Ahí está Número 20 Nicolás Y pues Me gusta mucho Ese uniforme Me parece muy bonito Y desde Croacia Econor Pues Se llegó a las finales De la copa mundial Listo Y ahora Si Se viene Lo más chido Que son las De Arquero 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 De Nicolás 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 Este buzo En mi chero No tiene ningún Logito Pues es de Arquero Está colchonadita Aquí Aquí En los codos También Y pues Este buzo Tiene una historia Porque Ese me lo dieron No lo compré yo Me lo regalaron En un torneo Que había En un lugar Llamado Verea Cartagena Aquí en Sugamoso Entonces Era un torneo Pues Estaba jugando Los equipos Y me dijo Pues a mi Me gusta ir mucho A ver Jugar a equipos Y si Me gusta ver Campeonats Ver Ver También jugar Obviamente Pero me gusta También ver Y entonces Esa vez Fui a ver Pero si Alguien Llegó Y me dijo Llega su uniforme Desde arquero Pues yo solo Tenía un pantalón De suadera Y una camiseta Y ya Entonces Pues un equipo Preciso Llegó sin arquero Y me dijo Eh muchachos Que tapar Y yo Bueno Sí Y me metieron A tapar Vieron que tapé El pie Ese día Me fue bien Y a los ocho días Ah no Ese día Yo no sé Aquí le preguntaron Mi tallito Y a los ocho días Me dijo Vea Tome esta camiseta Para usted Y yo Es uniforme Me lo dieron Completo Ese uniforme Y yo Oh Gracias Cracks Y esa es la historia De ese buzo Este bucito Blanco Que ven por aquí Verlo Que también es con el número uno Y esta es del Mónaco Con el escudo Del Mónaco Ese buzo Me lo dieron También en un campeonato Un tío Un tío Tenía un equipo Como de la presa Y algo así Entonces se enteraron De que yo tapaba Y me llevaron a tapar Y fuimos a Tunja Un campeonato de sintética Pero en ese tiempo Yo no era muy bueno Y nos dieron Aún no lo sé Pero pues bueno Y nos dieron Uniformes Y a mí Pues no me tocó Dar nada de plata Y me regalaron Este uniforme Blanco Y me lo dieron Allá en Tunja Entonces pues Nice Y gracias El que sigue Es este Este uniforme Que pues como Ya habrán visto En mis redes sociales En Instagram Más que todo Este uniforme Me lo dieron pues El equipo De una iglesia cristiana Y De vez en cuando Asisto a una iglesia Y de ahí Pues las iglesias Tienen algo Que se llama Tornuda y Teriglesias Ellos sacan uniformes Y en uno de ellos El pastor Mi hijo de Nicolás Quiero darle algo Que yo Que pasó un pastor Y me dijo Y como ya vamos a jugar El próximo torneo Como el próximo torneo Ya se acerca Y entonces Quiero darle Entonces el pastor Mi hijo de Nicolás Tu Este uniforme Nueve city Contar Empacadito Y es de arquero De la selección Colombia Y con este uniforme Pues ganamos Ganamos Y quedamos campeones Del torneo Y pues este Uniforme Pues también Es muy especial Para mi Porque pues lo aprendió Por el detalle Por el detalle El pastor Y eso También lo aprecio mucho Es una gran persona Y gracias Y ahora si Recuerda Que yo les di Que este buzo Tenía Tenía una relación Con el buzo Blanco Número 15 De Silvestre Salinas Pues este uniforme Este buzo Es el más especial Para mi De arquero De arquero En mi vida Y lo conservo Muy mucho Mucho Y Es el primer buzo De arquero Ya De arquero Bien 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 Porque O sea Yo a veces Tapado Pero con buzos Así Como de salir Pero este Ya es el primer buzo En sí Que tuve De arquero Arquero En sí De verdad Y este También fue Para el año 2014 Intercolegiados Colegios Y llegamos A Pues llegamos Lejos Llegamos A A semifinales Si no estoy mal Y perdimos Ahí faltando Como 10 segundos Nos empatan Y nos remontan Que triste Y también Pues cuando me llevaron De refuerzo Pues allá Pues Afortunadamente Cuando me Casi no me meten A tapar Porque el entrenador No me conocía Obviamente Tenía más confianza En el arquero Titular Porque a mí Los que me pidieron Fueron los jugadores No el entrenador Entonces el entrenador Dijo Bueno vamos a llevar No me ponía a jugar No me ponía a jugar Y entonces ya Los dos últimos partidos Cuando había muy Poquitas posibilidades De clasificar Me metió Y saqué De todo De todo De todo Hubo una jugada Incluso En la que Ataje Yo no sé Cómo 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 Pero fue al otro Palo al ángulo Y cuando me levanto Escucho los aplausos Del público Y yo Qué nivel Esos siete bonitos Nice Pues me fue muy bien Y ahí pues El entrenador Del cifras arenas Levió Mucha pelota Yo Debía haberlo puesto Usted de titular Y yo No decía nada La esposa dijo Pero usted ¿Por qué no puso A este muchacho? O sea Si lo traen De la fuerza Es para que lo pongan Pues al final No pudimos clasificar Por una tarjeta varilla Por fair play Pero pues Digamos Allá me fue muy bien También pues Que también Que lo he usado En varios torneos Y me ha ido bien Con este uso Y por eso Lo conservo bastante Y aunque Es el Primero ahí Está Conservaito Todavía me queda A eso se lo prestó Mi hermana Mi hermana también Es adquiera de micro Y en sus inicios También se los prestaba Y le iba bien Y ahora Ella ya tiene Sus uniformes Y ya algún día Les mostrarás Sus uniformes Ya hemos terminado Los de arquero Bueno Y antes de finalizar Con este video Quiero mostrarles Unos que hay por allá Y otros dos Que hay por aquí Esta cabecita Es de un equipo Como lo pueden observar Juventus Y es muy bonita A mi me gusta mucho Ese color Me gustó mucho Y por eso Lo compré Esta si Yo la compré Se tiene una historia Muy pro Digamos Hace un tiempo Pues tenía Como que La vaina De que Lo que todo Fútbolero Quiere que Poder llegar a Ser A jugar profesional Entonces Una vez me arriesgué Y dije Bueno vamos a intentarlo También presenté Al equipo de fútbol Sala De Boyacá Que se llama Zampas Me presenté Y llevé Esta camiseta Que la estaba estrenando Y pues me fue muy bien Pasé mucho Hicieron como cuatro Eran como cinco filtros Y se presentó Demasiada gente Demasiado muchachos De todas las edades Desde los 15 en adelante Habían señores Hasta como de 28 Muchos de 28 Habían señores Como de 32 años Presentándose Incluso ellos Pasaron también Varias Varios filtros Ense día Fui con mi Fui con mi Marecita Mi hermana Me fue muy bien Ese día El preparador físico De ese momento Eso fue Para el año 2017 Y el preparador De físico Pues o sea Pues obviamente Nos mostraron Nos probaron A todos Y el preparador físico De un momento De otro Empezó a señalar Y yo Y llegué Y me dice Si usted venga Y yo Que de verdad Y me dice Si que venga Y yo Vuelta Corrí Y me dice Siéntase aquí Al lado Yo listo Señor Me dice Es que vimos Y a mi me parece Que usted tiene Condiciones Y pues queremos Que haga la pretemporada Yo Que 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 Y pues si O sea Fue ese momento Fue espectacular Fue brutal Y me dijo Que la pretemporada Era por un mes Mientras que inicial El torneo Y iban a jugar Amistoso Contra otros equipos Y así Y entonces Se hicieron Así toda la preparación Del equipo Y dure casi el mes Solo que En ese tiempo Yo estaba estudiando En escena En escena Yo estaba estudiando En escena Y pues yo Yo vivo en Sogamoso Y pues obviamente Yo tenía clases En escena De 6 a 12 Y a veces Tenía De 6 a 12 Y luego De De 3 a 6 De 2 a 6 Perdón Y los entrenamientos En Tunja Eran de 6 a 8 De 6 a 8 A 8 y media Más o menos Eran los entrenamientos Allá en Tunja Por cuestiones económicas No pude Seguir Yendo a los entrenamientos Porque pasen Muchos filtros El último En el que estuve Fue Uno donde dijeron Bueno Y fue Fue el presidente Del club A él mismo Mirar jugadores Y dentro de esos También me eligió A mí en ese filtro O sea Ya faltaba Solo un filtrico Nomás O sea Ya quedamos Solo 30 jugadores Y quedamos Solo un filtro Y pues Por cuestiones económicas Y de estudio Porque eso fue en enero Tenía que estar Viajando todos los días A Tunja Todos los días Todos los días De lunes a sábado Los domingos Descansábamos Por lo que les digo Por cuestiones de estudio Y porque yo vivo acá O sea Pues la plata Obviamente En un momento Y los bolsillos Ya empezaron a sentir Obviamente Lo de los pasajes De aquí para allá De allá para acá Hidratación Tal Todo eso Y pues no pude continuar Pero pues Es una Es algo que Un recuerdo Que me queda muy bonito De que Digamos Que los Y es por eso que Tengo aquí una frasecita Que después les mostraré En un video Mis tatuajes Pero pues Es algo en sí Que dice Que los sueños Se pueden hacer realidad Y ahí lo puede comprobar Que si es posible Que cuando usted Estive en disciplina Y eso Disciplina Y Y creen en ustedes mismos Se puede Ahí yo estuve a punto De cumplir mi sueño Me queda esa enseñanza De que cuando uno quiere Puede Y si ustedes creen En ustedes Pues van a lograr Todo lo que se propongan Y así me pasó a mí Y pude ver De que si tenía Capacidades Para llegar A ese nivel Por eso es que Esta cabeceta Es muy especial Para mí Listo Ahora sí Ya Ahora sí Ya 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 estamos finalizando Con este video Y quiero mostrarles Estas son las camisetas Que tengo por aquí Se las mostraré rápidamente Para los que no saben Yo también soy juez A veces De fútbol Microfútbol O fútbol sala Y esta es Las camisetas Los buzos Que tenemos Del Colegio de árbitros De Sogamoso Entonces Ustedes llegan aquí Y están Ponen aquí El escudito Y están Y quedan Como jueces Profesionales Entonces Tengo esta Tengo una verdecita Así fosforescente Como esa Pero entonces Esa no es mía La verdecita No es mía Es de mi madrecita Que a veces también es Como juez Y Entonces Pero ella me la presta Pues yo las uso más Bueno Tengo esta rosita Que les mostré La verdecita Tengo esta negra Que fue la primera Que tuve De fútbol sala Fútbol Y obviamente Pues ahí Les ponen Los escudos Y la más reciente La nueva Que tuvimos Ahí Ya Ya no hay que poner El escudo Porque Oh Ya la trae Incluido Muy bonita ¿Verdad? Sogamoso Cracks Veanla 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 Aquí hice Aquí hice Coldfoot Sal Sogamoso De nuestro grupo Arbitral Jeje Y pues sí Soy juez Arbitro Y juez Jeje También Entonces Pues ahí Hay que aguantar Los madrasos De los jugadores Pero pues Se va aprendiendo También se va creciendo Poco a poco También Entonces ahí vamos Ahí vamos Andole a eso Bueno y también Ya para finalizar Para concretar este video Quiero mostrarles Esta camiseta Ustedes ven el logo Fundación Puente de Amor Ya los que me conocen Ya sabía de qué se trata Pero para los que no Aparte de De Pues De practicar ese deporte De también ser Arbitro y juez Jeje También soy Oh Sí Jeje Entrenador Soy entrenador De la escuela De Fútbol De la fundación Puente de Amor Y me dieron Esta camiseta Que hice Entrenador Y pues También soy Entrenador De una escuela Que se llama Escuela Payelson Que también Salen unos Cracks Muchachos En esa escuela Y pues Aprovecho este espacio Para hacer Spoilers Para hacer Spam Porque Hace unos días Hoy aquí estamos A 6 de febrero Que es la fecha De grabación De este video Y así Como una semana Dos semanas Perdón Hace dos semanas Junto Con un amigo Que ya lo han visto En este canal Que se llama Pipe Flow Decidimos abrir Nuestra propia escuela Pero esa es de Microfoot La de la fundación Puente de Amor Y la de la escuela Valle del Sol Son de fútbol Y pues En esas yo colaboro Como entrenador Sí En esas yo trabajo Como entrenador Pero en la que les digo Que abrimos Con Pipe Flow Se llama Escuela de Microfootball 7 FSC Fútbol de Santa Era algo que quería hacer Hace mucho tiempo Y pues ya Esa si es Mi propia escuela En compañía En colaboración En asociación Con mi amigo Y colega Pipe Flow Ustedes ya lo conocen Y pues Ahí estamos Trabajando Y dándole Es más Aquí Abajito En la descripción Les dejo el link De la página Para que vayan Y vean Las fotos Las imágenes De los muchachos Jugando Entrenando Y videos Que también hay De algunos entrenamientos Así que Espero su apoyo Con este proyecto Con esta escuela Que compartan Ahí todo Lo que publiquemos Ahí en esa página Y bueno amigos De YouTube Así concretamos Este video Este bonito video Que Para mi fue muy especial Porque me recordó Muchos momentos Que he vivido Y muy especiales Muchos muy especiales Y Y pues gracias Gracias a todos Por Verme Ver mi contenido Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Facebook Twitter Twitter lo uso mucho Instagram Y ahora Ahora Nuevas redes sociales En las que me pueden seguir Tik Tok En esas cuatro redes sociales Me pueden seguir Y pues aparte de esta YouTube 5 Entonces Si amén Todas mis redes sociales Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que yo subo Un nuevo video Y suscríbanse Obviamente Denle like al video Coméntenlo Coméntenlo Y compártanlo Con todos sus amigos Y pues coméntenme De que otros temas Que les sale Vean Les voy a hacer spoiler De algún próximo video Más adelante Que de eso Que esas son medallas Y cosas que he ganado Puede ser también interesante El video Si les ha gustado Este Puede ser interesante Y algo De las medallas Que gano un torneo Así que bueno Y no siendo más Y nos vemos En el próximo video Adiós